En la huerta del Segura Cuando ríe una muertana Resplandece de hermosura Toda la vega dulciana Y en las ramas del naranjo Propan flores a su paso Muerta herida de mi aberto Eres pura Y eres casta como el azar En la huerta del Segura Cuando ríe una muertana Resplandece de hermosura Toda la vega dulciana Y mirándose al pasar En la sangre del jardín En el agua se reflejan Como flores que salieron Para verla sonreír Como flores que salieron Muerta, risueña, muerta Que siempre frutos y flores das Murcia la que cubierta En todo tiempo de flores está Murcia son las mujeres Y ganas de tu palmar No es ya que hermosas Tu de la cara tiene igual Muerta, risueña, muerta Que siempre frutos y flores das Murcia la que cubierta En todo tiempo de flores das Murcia, risueña, muerta De la cara tiene igual Muerta, risueña, muerta Que siempre frutos y flores Tu de la cara tiene igual Muerta, risueña, muerta En la huerta, risueña, muerta ¡Gracias!